¿Qué onda vigente hermosa de YouTube? Acá el Seiki YouTuber. El Seiki Streamer ya sabe, por allá, canal de Twitch. Vayan a hacer el aguante todos los días, estamos en vivo reaccionando, esloteando y haciendo un par de cositas lindas. Hoy nos vamos a dedicar a reaccionar al último video que ha subido de la capital por lo menos hasta el día de hoy. Tenemos rack enchilado a la parrilla de la capital. Ya me espero un rack de cerdo con mucho picante. Me gustaría ver qué mezcla de picantes usa, porque este tipo está mal de la cabeza cuando hace picantes. Está loco, yo la verdad que no lo aguantaría. A mí el upite me llora a sangre. Así que nada, amigos, vamos a ver qué onda. Espero asombrarme mucho porque estoy seguro que va por un lado monstruoso. Y ustedes me van a decir en los comentarios después de ver qué prepara. Si se animarían a eso. Yo ya te digo que seguramente no. Pero ustedes díganme si se animan a esta mezcla de este rack picante de la capital. Así que nada, vamos para allá. Amigo complicado. Muy complicado la cantidad de picante que le puede tirar a este tipo. Me parece una locura. Aquí tengo dos kilos y medio de un rack de cerdo. Son siete chuletitas como eso. Hermosas chuletas. Bien bonita. Está muy delgadita la capa de arriba, así que no se la voy a retirar. Lo único, digo, ni siquiera es tan necesario, pero lo único que le voy a hacer va a ser un ligero marcado. Es así de sencillo, nada más pasar el cuchillo en diagonal sin cortarle muy profundo. Directamente me la voy a llevar así boca abajo. Eso es para que penetre la parte de la grasa, el salado, la salsa, el marinado, lo que use. Un contenedor porque aquí es donde le voy a meter la salmuera. Voy a poner una olla a fuego alto, dos litros de agua. Sé que parece mucho, pero le voy a poner media taza exactamente de sal y media taza igualmente, pero de azúcar morena. Después le voy a agregar un puñito de pimienta negra, así entera. Un puñito también de pimienta gorda, igual unas dos cucharadas grandes de tomillo seco y este que tengo aquí, ya lo conoces, es el chile chipotle adobado. Seis, siete chiles. Amigo, una banda. Un poquito también del mismo adobo. Lo voy a mezclar muy bien y aproximadamente lo voy a tener aquí en el fuego nada más por unos 10, 15 minutos para que todo se disuelva y que las especias empiecen a soltar su sabor. Apago y le voy a agregar otros dos litros de agua fría, que por supuesto me va a ayudar a rebajar un poquito la intensidad, la sal, pero también me va a ayudar a enfriarlo. Ahora sí voy a bañar la carne. Perfecto para cubrirla entera y esta va a ser la salmuera que va a empezar, sí, a darle sabor. También me va a ayudar a que la carne me quede más jugosa. Tapamos Amigo, igual me imagino que esto no es nada, o sea, que le debe faltar una banda de laburo de más picante todavía, boludo. Más picante. Me voy a llevar al refrigerador por no menos de 24 horas. Yo lo dejé en la salmuera exactamente las 24 horas. Luego si llega a ser todavía un poquito más, no pasa nada, al contrario. Voy a pasar la carne acá sobre un rack para retirarle el exceso de líquido. Le voy a dar una ligera pasadita con una toalla de cocina, que sí quiero que esté húmedo ahorita para el sazón, pero no que tenga agua como tal. De hecho, después de secarlo, yo le voy a dar una pasada con aceite bien distribuido por todas sus caras para meterle un poquito más de sabor y que se adhiera mejor el robo. Yo previamente lo que hice fue mezclar dos cucharadas de chile ancho en polvo. Acuérdate que estaba en una carne enchilada. Para ver, quiero que la gente que sepa de picante, yo no soy muy bueno de picante, pero los que saben de picante, díganme, amigo, qué onda con estas cosas. Si pica mucho, más o menos. Son dos cucharadas de chile guajillo, también en polvo. Así ya lo venden en el mercado. Y solo una cucharada de chile de árbol en polvo. Usted ya sabes que es bastante picante. Tampoco se trata de eso. Una banda igual. Yo lo quise combinar con tres cucharadas de ajo granulado. No puede faltar. Y ahora sí lo mezclamos muy bien. Sí me quedé pensando si agregarle un poquito más de sal, pero yo confío que ya con todo lo que agarró en la salmuera va a ser suficiente. Ya sabes que siempre le podemos meter un poquito más al final, pero si se nos pasa, se arruina todo. Listo entonces, mi sazonador de chiles. Lo único que sigue es distribuirlo y generosamente por toda la carne. No creas que va a salir una cosa súper picante. Esto evidentemente no va a alcanzar a penetrar la carne durante la pasión. No, no, no. Fíjate que con esta pieza específicamente no lo veo tan necesario. Se siente bastante firme, pero le podríamos poner también hilo de carnicero entre cada hueso para que conserve mejor la forma. Repito, no lo veo tan necesario en este caso. No, hombre, sin abuelo. Qué bueno que no lo vi tan necesario porque la verdad está muy fuerte el fuego todavía. Lo único que pasó fue que se me rompió ya el momento de ponerla a sellar. No pasa nada, hombre. Aquí lo único que estábamos buscando es sellar bien toda la carne para que nos dé un poquito más de presentación el sellado, la costrita y además de que se ve bien bonito las marcas de la parrilla aquí en los laterales. Voy a sacar la parrilla. Ya sabes que nunca viene mal, hombre. Un poquito extra de ahumado. Metemos la placa de cerámica para que se cocine a fuego indirecto y regreso la parrilla junto con la carne. Una última pasadita con el rod de chiles nada más antes de cerrar y ahora es hermoso. Ver el corte está hermoso, pero es demasiado picante, boludo. Demasiado picante, boludo. Sí, sí, sí. Si Oscar dice que es un poco picante, te debe aniquilar el ojete, boludo. Va a ser de tacos. Ligeramente tengo abiertas las ventilaciones para que la temperatura se mantenga por ahí de los 150 grados Celsius, 300 Fahrenheit. Habiendo pasado una hora de cocción, número uno, qué chulada, pero número dos, no creo que la carne ya esté lista. No le falta. Es bien importante estarla monitoreando para que no se nos vaya a sobrecocinar. Sí, efectivamente todavía le falta. Nosotros estamos buscando 145 grados Fahrenheit internos, que es el punto ya seguro para consumir carne de cerdo. Tapamos y regreso en unos 15, 20 minutos. Bien importante no hacerle confianza, porque ya a este punto la temperatura suele subir bastante rápido. Vuelvo a checar habiendo pasado otros 15 minutos y ahora sí, esto es lo que está. Amigo, la pinta que tiene eso. Qué hambre que te da lo que hace este tipo. Una gana de engorfarme. Estamos buscando. Ojo, es normal que entre más me aleje del centro, pues si haya unas partes donde marque más alto, pero ya voy a sacar mi carne. Y de verdad quieras que no, ese primer selladito sí le aporta un extra, como que se antoja mucho más. Voy a dejar la carne reposando. Ojo, 15 o hasta 20 minutos para que se asienten perfectamente todos los jugos. Está ligeramente cubierta con aluminio, no se nos va a enfriar. Y mientras tanto, aquí tengo tres camotes y ya un poquito antes me puse a pelarlos. Los corté también, así como es en cubitos. ¿Qué es el camote? No tan pequeño. Es un acompañamiento realmente bien sencillo. ¿Es la batata? Un poquito de aceite, sal, pimienta negra recién molida. ¿O es batata? ¿Seguros? Ajo y paprika, lo de siempre. Ya para cuando puse a reposar la carne, voy a pasar esto acá a la freidora de aire exactamente por esos 15 minutos a 400 grados Fahrenheit. Siempre es recomendable en las freidoras de aire mover un poquito la comida a la mitad de la cocción, pero así de rápido, digo naturalmente en un horno convencional tardaría más, pero así de rápido me queda ya el camote sazonado y doradito para acompañar mi carne. Todo. Qué linda la freidora de aire, ¿eh? Yo me compraría una freidora de aire y ya. Ah, mira, le tiras una cosita de fritorín y ya está, ¿no? Esto, repito, pasó en lo que estaba reposando la carne, o sea que prácticamente pueden salir al mismo tiempo. Cosa nada más de pasarlo directo a la tabla. Ya sabes que siempre que hay costilla va a ser mucho más sencillo en el corte de esta forma boca abajo. Mira, esta pieza que es una de las minerales naturalmente se va a cocinar un poquito más, pero aún así se debe ver brillosita, jugosa. Y ya si agarramos una de las que está... Oh, no, tío, no. Mira lo que es eso. Qué locura. ¿Qué quieres que te diga? Tremenda jugosidad, tremenda chuleta de puerca. Ahora. Una unión de los músculos, amigo. Mirá la unión de los dos músculos acá. Cómo larga jugo, boludo. Tremenda jugosidad, tremenda chuleta de puerca. Qué locura, amigo. Ahora, antes que otra cosa, con la piscina vas a perdonar, pero yo sí le quiero entrar así directo a este tremendo chuleto, papá. No, súper tierno se lo ve. Estoy bien honesto, eh. Yo sí pensaba que con la cantidad de sal que tenía la salmuera, ya no le iba a hacer falta nada de sal afuera en la costra. Pero en este caso, yo sí recomendaría terminarla con un toquecito de hojuela de sal, que además esta es ideal ya para la hora de servir. Yo creo que ahora sí, ya con este pequeño ajuste, debe de quedar al mero punto, hombre. Realmente el tema de la sal no es una cosa que me preocupe mucho porque... Lo que tiene, amigo, es que como dijeron antes, Oscar te dice que esto es un poquitito picante y debe ser recontra, recontra, recicante, boludo. Pues ya aprendí. La próxima vez que lo prepare, le pongo un poquito más por fuera y me va a quedar perfecto. Aquí lo importante para que la carne de cerdo no salga jugosita, ya lo viste, fue la salmuera, pero principalmente no sobre cocinar la carne de cerdo. 145 grados Fahrenheit o 62 Celsius va a ser el punto exacto para que la carne nos quede suavecita, segura para consumir, que es importante con la carne de cerdo, pero sobre todo bien jugosa. Como siempre amigos, muchas gracias por ver este video, espero que te haya gustado. Ya sabes que cualquier cosa que quieras agregar, abajo los comentarios están abiertos. Más información... Mucho locura, ¿no? Amigo, que hermoso corte de cerdo, muy pero muy jugoso, bien cocido. Yo la verdad, como dije antes, díganme ustedes en los comentarios si se le animan. Yo no me animo ni en pedo a tanto picante, porque la sé que la voy a pasar mal, pero al que le gusta el picante eso debe ser una locura. Yo es más, yo lo haría sin picante para mí, claramente, y me haría un adobo, un adobo seco diferente, pero la misma cocción, amigos, está hermoso, una pinta lindísima. Y me asombró mucho la freidora de aire, la freidora de aire me asombró para bien, me gusta, me gusta, capaz que me compro una, imagínate. Nada, amigos, hasta acá llegó el video, espero que lo hayan disfrutado. Esta fue una reacción al rack enchilado a la parrilla de nuestro querido amigo Oscar de la capital. Si les gustó el video, ya saben lo que tienen que hacer, darle like, comentar, suscribirse y activar la campanita. Recomiendenle el canal a un amigo, que con eso me ayuda muchísimo a crecer, y para llevar al objetivo de las 100 antes del fin de año, que ya estamos pasando la mitad del camino. Los amo, gracias por haber estado, y los veo en los próximos videos. Chau.